Molesto el Premier cuando se habla de los casos de investigación a la presidenta Dina Boluarte. Se molesta con el tema del cofre, se molesta cuando se le pregunta por esto que no es una invención, es alguien que ha estado tan cerca a la campaña presidencial de Perú Libre, alguien que ha viajado por el país haciendo campaña con la presidenta Dina Boluarte cuando era candidata y con el presidente Pedro Castillo, que es el señor Shema Bucuro, el que ha hecho este señalamiento sobre el famoso vestido, ¿no es cierto? El vestido amarillo, el traje amarillo con el que tomó el mando. El Premier está bastante irascible y lo que necesitamos los periodistas son respuestas claras porque siguen sembrándose dudas en torno a las versiones oficiales que da el vocero presidencial, porque ya ni siquiera la presidenta Dina Boluarte se digna a responder. Estamos con su abogado, con Juan Carlos Portugal, para precisamente hablar de los casos que afronta la presidenta Dina Boluarte. Doctor Portugal, ¿cómo está? Buenas tardes, bienvenido. A ver, el Premier ha dicho no le vamos a hacer caso a cualquiera, ya están tildando de delincuente a Shema Bucuro, pero Shema Bucuro fue un personaje importante, clave en la campaña de Perú Libre. Ha compartido con la presidenta Dina Boluarte, ha financiado incluso la campaña de Perú Libre. Entonces, ¿por qué desacreditar de plano la versión y no decir, bueno, aclarar la situación y responder frontalmente? Bueno, creo que Pinocho estaría bastante triste porque hay una nueva versión suya. No estamos ya ante Pinocho, estamos ante Pi-9. Y me parece que hay una ya patología de mitomanía en el caso de este señor. Porque no es absolutamente para nada cierto lo que ha manifestado. A tal punto de rechazo, que es inusual en la presidenta, la presidenta es absolutamente tolerante en cuanto a las críticas que hay contra ella en su condición de mandataria a este país, pero esto sí ha tenido un absoluto rechazo y es por eso que estamos presentando en estos momentos una carta notarial de rectificación a este señor que va a ser tramitada, entendemos, en las próximas horas y esperando que en el plazo de 24 horas esta persona nos pruebe lo que ha afirmado. Es decir, que Chibolín o Andrés Hurtado, no me gustan las etiquetas ni para bien ni para mal, le regaló el traje a la presidenta cuando ella asume el mando. Correcto. Entonces, usted dice que ha dado una nueva versión Shima Bukuro respecto al traje, que ha cambiado de versión. No. Lo único que conocemos es que el traje se lo habría regalado Andrés Hurtado. Él dice eso. ¿Verdadero o falso? Absolutamente falso. Y tal es así que estamos solicitándole la rectificación a través de una carta notarial. Que reitero, es inusual en la presidenta, es bastante tolerante incluso con las infamias y las mentiras. Pero esta en particular no la ha tolerado y como abogado suyo te transmito que estamos pidiendo esa rectificación a través de una carta notarial. Y no es el primer caso, Pamela. Él dice que se ha acercado. Nadie lo acercó. En el caso Jalí Warma, llamémosle Jalí Warma 1, cuando la presidenta era ministra de Desarrollo e Inclusión Social, se le investiga por supuestamente haber favorecido a una empresa, a la Corporación Belsen. ¿De dónde nace esa información? De este señor. Y cuando se le pregunta, ¿cómo pruebas lo que está señalando? Es decir, ¿cómo pruebas de que la presidenta, candidata en ese entonces, se reunió con un empresario? ¿Cómo pruebas la foto respecto a esa imagen? ¿Cómo pruebas la visita de la presidenta a esa dirección y la visita del empresario a esa dirección? Y cuatro, ¿cómo pruebas que la presidenta, a través de una señora que desgraciadamente falleció, Marcela Saldarriaga, le dice eso al empresario? Apoya a la candidata a Boluarte y ella te apoyará en el futuro. ¿Cómo pruebas esas cuatro cosas? Le dice desesperadamente el Ministerio Público cuando ella declara. Cuando él declara, como también lo dice a Marisa Sánchez, que fue parte del círculo probatorio. Y el común denominador de Sánchez y de este señor es, no tengo cómo probar. Por eso es que estamos frente a una nueva versión de Pi-9. Ok, ok. Muy bien. Entonces, carta notaria, la presidenta lo niega. Dice que la presidenta es muy tolerante y la verdad es que no la vemos muy tolerante, ciertamente. Cada vez que sale en actividades públicas y se dirige a los peruanos, no hace sino atacar a la prensa.